Hola, hola. Así que este es el behind the scene de mi nueva canción, Found You. Aquí estoy ya maquillada y peinada. Ya vamos al set. A las 9 tenemos que estar aquí. He estado despierta desde hace como 3 horas arreglando. Vino una maquillista, súper buena. Me encanta, súper glowy. Así que ahí les para mi nuevo outfit. Es el primero que voy a usar. ¡Me encanta! ¡Qué emoción! Aquí me están maquillando. Ya casi terminamos. Desde las 9 de la mañana. Pero valió la pena. Miren mi make-up, qué lindo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!